Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Quiero dar cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado a la transmisión. Esperemos que sigan sumando cada vez más personas. Esta es la cuarta jornada ya de nuestra semana de la fotografía en Kofel. Ya estamos muy contentos y agradecidos por la cantidad de personas que nos han estado siguiendo las transmisiones día a día. Para nosotros un orgullo y una alegría tremenda que todos puedan beneficiarse junto con nosotros y celebrar la semana de la fotografía. Sobre todo un día como hoy, 19 de agosto, que se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre los cielos nocturnos, la astrofotografía. Para eso tenemos un gran invitado, que es Felipe Macauliffe. Felipe es un gran amigo, miembro de Kofel, una persona que está activamente jugando con su cámara, mirando el cielo y haciéndonos llegar a todos sus increíbles trabajos, tanto fotografía de espacios profundos, paisajes, algunas aves por ahí que hemos visto con Felipe. Bueno, para los que no ubican Felipe, Felipe es un especialista en observación astronómica. Él trabaja en el radio observatorio Apex, en Alma, allá en San Pedro de Atacama. Felipe es un amante del cielo y él lo descubrió bastante joven. Cuando fue mi primera vez pasar el cometa Halley, ahí empezó su relación de amor con la astronomía. Felipe ha desarrollado actividades astronómicas en observatorios, tanto aficionados, principiantes, como también en astronautorios científicos. Felipe es miembro de la agrupación astronómica Achaya, de Astronomía y Aeronáutica de Chile. Y desde el año 93 ha dedicado su vida a mirar el cielo desde observatorios profesionales. Así que, sin más preámbulos, quiero dejar con Felipe, el cual los va a acompañar esta tarde. Así que, hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Un gusto estar acá, celebrando, junto a toda la comunidad de Cofel, esta semana tan importante que nos reúne en torno a las materias y a los temas que nos apasionan claramente. Y muy agradecido de la invitación y de la oportunidad a disfrutar de un tema que, en mi caso, me ha cambiado la vida y le he dado una dirección a lo que he hecho en mis casi 50 años de vida. Espectacular, Felipe. Felipe, bueno, antes de empezar con todo esto, quiero hacer mención a también nuestros amigos de la Biblioteca Regional, que nos han estado apoyando en estos días, en estas transmisiones, compartiendo las transmisiones de los días anteriores en sus plataformas virtuales y todo. Y, además, quiero hacer mención, un minuto, a que ellos nos hacen la invitación a fomentar la lectura, y nos hacen la invitación a revisar unos libros destacados que ellos tienen en sus dependencias de la Biblioteca Regional, acá en La Serena. Así que vamos a pasar un pequeño clip. No sé si lo tienes por ahí, la señorita directora. Hoy, en la sección Destacados, Especial Semana de la Fotografía, te presentamos el libro Biodiversidad y Paisaje Natural de la Región de Coquimbo, de Alberto Cástex Muñoz. Con la pasión de la fotografía y el respeto a la naturaleza, este libro nos invita a viajar por un territorio amenazado por el crecimiento no sostenible y la progresiva desnaturalización de los sentidos. Te invitamos a conocer más de este libro que puedes encontrar en la colección Memoria Regional de nuestra Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Bueno, súper interesante lo que nos invita a ver la biblioteca. Hay que cuidar la biodiversidad. Y también hay que cuidar algo muy importante que tenemos acá en la región. Y de eso mismo nos vas a hablar tú ahora, Felipe, ¿no? Exactamente. Así que cuando me des el pase, comenzamos a hablar de... El escenario es todo tuyo, amigo mío. Bien. Nuevamente quiero agradecer esta invitación a conversar de algo que nos apasiona. Aquí en Cofel hay mucha gente que desarrolla astrofotografías de un nivel impresionante, que son verdaderos maestros. Y la idea de este espacio es compartir esta conversación en torno a una pasión que nos une. Y para ello voy a comenzar a compartir mi presentación. Me van a confirmar una vez que esté en pantalla que está todo bien. Víctor, Pame, ¿me pueden confirmar que está todo bien? ¿Me pueden confirmar que está compartiendo la pantalla? Sí, estamos compartiendo tu pantalla. Hola, Pame. Hola. Ahí está todo bien. Hago esta confirmación porque una vez un querido amigo dio una charla y después de una hora y media no estaba haciendo live. Así que te mandamos un saludo a día. Y aprendí a ver el mundo de las charlas virtuales de siempre hacer esta confirmación. Así que bueno, ya sin más preámbulo y con todos los agradecimientos hechos, nos vamos a lanzar derecho al tema que nos apasiona. Y voy a hablar en particular de la astrofotografía urbana de Cielo Profundo. ¿Y por qué urbana? Porque está hecho desde las ciudades. Algo que era absolutamente impensado hasta hace mucho tiempo atrás. Y para mí ha sido de hecho un enorme descubrimiento. ¿Qué vamos a tratar durante esta conversación, durante esta hora que vamos a estar hablando de esto? Primero, ¿cuál es la motivación y la historia de cómo llegamos a estar en este momento compartiendo con todos ustedes esta historia de la astrofotografía y en particular enfocado a la astrofotografía urbana de Cielo Profundo? Vamos a definir conceptos muy simples y aquí quiero detenerme en un punto inmediatamente para toda la gente que está en línea. Esta va a ser una charla donde yo voy a asumir un conocimiento nulo en astrofotografía. Voy a entender que ustedes que están al otro lado de la pantalla nunca han tomado una imagen del cielo. Y voy a asumir de que los que sí lo han hecho, lo han hecho quizás con la cámara puesta en un tripo y han hecho fotografía o astrofotografía de gran campo en el fondo. Pero no quiero asumir conocimientos previos para ir viendo con mucho detalle los conceptos básicos. Esta va a ser una charla que quizás para los expertos en astrofotografía va a ser una tremenda lata de principio a fin porque no voy a entrar muy en profundo en ni un tema muy técnico. Esta charla va a estar orientada a motivar a la gente que nunca ha intentado este tipo de fotografía a mostrarles cómo son los pasos que en particular hemos dado como equipo de trabajo para llegar a hacer fotografías como las que están viendo en el fondo de la pantalla. Luego viene el tema de las expectativas versus la realidad. ¿Qué espero yo y qué es la realidad que me trae la cámara de vuelta? Por supuesto que hemos hecho un análisis de la instrumentación de los equipos que hemos utilizado como grupo de trabajo en el observatorio Cluster 1. ¿Cómo se adquieren los datos? Vamos a hablar un poco de algunas técnicas tremendamente simples. Insisto, no voy a entrar en detalles técnicos. Y vamos a terminar con una serie de reflexiones y aprendizajes respecto a la charla. Así que la motivación en la historia, y en mi caso particular, y Víctor ya lo mencionaba, tiene relación con el cometa Halley del año 86. Cuando vino el año 86 el cometa Halley, a mí me robó el corazón, me robó la mente, me robó todo y desde ese día yo nunca más supe hacer otra cosa que observar el universo. Y cuando observaba estas imágenes impresionantes hechas del cometa Halley, sentía como niño en aquella época una emoción enorme porque me llamaba mucho la atención de cómo se podía utilizar instrumentación astronómica con algún tipo de detector, que en aquella época era una placa fotográfica, para poder obtener este tipo de imágenes. Y es así como a través de la prensa de la época me enteré de la existencia del gran maestro Arturo Gómez, para mí el astrofotógrafo insigne que ha tenido este país. Gracias a Arturo Gómez, mucha gente incluyéndome nos hemos inspirado en la astronomía y hemos terminado trabajando tal como él en observatorios astronómicos profesionales. De hecho, ahí atrás mío tengo la misma foto que me regaló Arturo Gómez que aparece aquí del cometa Halley y tengo aquí una placa fotográfica, de hecho, donde se ve el cometa Halley cuando recién se estaba aproximando a los dominios del Sol, básicamente. En aquella época, me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención todo lo que decía la prensa y yo comencé a recopilar toda la información que aparecía, los recortes de los diarios. Y ahí cada vez que veía una fotografía del cometa Halley, era una fotografía que había sido obtenida por el señor Arturo Gómez y así fue como yo me inspiré a tomar casi su ejemplo en el fondo hasta que llegó el día que, como visita, fui al observatorio de Cerro Tololo y lo conocí personalmente y desde ahí la historia nunca más me alejó de los observatorios profesionales. Así que desde aquí un reconocimiento, a mi juicio, al gran astrofotógrafo y gran amigo Arturo Gómez. En aquella época se utilizaban estas placas fotográficas que venían en estas cajas de Kodak y aquí tengo, no sé si se podrá ver, pero aquí tengo una placa fotográfica donde se ve el cometa Halley y es una placa que está en positivo, y tener un pedazo del universo, y en este caso un pedazo del espacio del tiempo del cometa Halley tomada con la tecnología antigua, es obviamente que una sensación muy especial. Y aquí están un poquitito mis raíces del por qué el cometa Halley significó tanto para mí. Luego, en el año 87, hubo uno de los eventos astronómicos y astrofísicos más importantes de la historia. En el año 87 hubo una tremenda explosión, una supernova, en la nube mayor de Magallanes. Justamente en la imagen de la izquierda vemos una imagen de gran campo de la nube mayor de Magallanes, galaxia satélite de nuestra Vía Láctea, y en esta zona que estoy apuntando con el mouse básicamente se ve la zona de 30 horas, o la famosa NGC 2070, o más conocida como la nebulosa de la tarántula, y en la mano, y en la otra imagen, se ve un objeto extra, un puntito, y ese puntito fue la explosión de una estrella, y que fue visualizada en paralelo por tres personas y dos de ellas desde Chile. El señor Oscar Dualde, también, un gran observador, un gran staff member del Observatorio de las Campanas, y él fue de hecho la primera persona que visualizó a simple vista y que reportó en una sala de control el avistamiento de este objeto nuevo, de esta supernova en la nube mayor de Magallanes. Y en paralelo, y curiosamente, a muy pocos metros, en la misma cúpula, perdón, en el mismo observatorio, estaba el astrónomo canadiense, Jan Shelton, quien estaba tomando placas fotográficas similares a las que les acabo de mostrar, y Jan Shelton también descubrió la supernova y logró registrarla en esa placa fotográfica. De hecho, él aquí aparece fotografiado en el laboratorio fotográfico de la Casa Canadiense, que pertenecía al Observatorio de la Universidad de Toronto, acá en el Observatorio de las Campanas. En forma paralela, este señor, coutilizando su telescopio Dobson, también hizo un reconocimiento visual desde New Zealand, si mal no recuerdo. Entonces, estos tres personajes también un poco generaron una tremenda historia que me llamó mucho la atención al visualizar, insisto, esta nueva estrella en la SN 1987A. Una supernova que redefinió los conceptos de cómo se clasificaban las supernovas y lo que fue más interesante. Por primera vez en la historia, la estrella progenitora, que se llamaba Sandulec 202-69, se había estudiado y catalogado antes de que muriera o antes que explotara. Es como para un médico forense, por primera en la historia le presentaron a la persona en vida y después cuando esa persona murió, cuando le hizo la autopsia, sabía esa persona cómo era en vida. Bueno, esta fue la primera vez que se conocía al difunto y que se había hecho fotometría. Otro aspecto importante que motivó un poquitito mi pasión por la astrofotografía fue, curiosamente, el cometa Magnot, el año 2004. Y, curiosamente, marcó una historia bastante triste en mi vida. Porque yo estaba ya en esa época trabajando en el Observatorio Apex en San Pedro de Atacama. Vino este cometa, que creo que ha sido el cometa más espectacular de todos los tiempos que he visto en vida. Y me di cuenta que prácticamente no tenía equipos astrofotográficos de calidad para registrarlo. Y las astrofotografías que tomé de ese cometa, las tomé con una cámara muy mala y quedé tremendamente frustrado porque dije, ¿cómo es posible que trabajando profesionalmente en astronomía y llevando tantos años mirando el cielo, yo no tenía equipos para hacer buenas astrofotografías? Y ese fue un punto de inflexión en mi vida en el cual dije, ok, pase lo que pase, cuando venga el siguiente cometa yo quiero estar bien preparado para hacer astrofotografía. Y creo que muchos de acá también compartimos que una motivación importante y un punto de inflexión en nuestras vidas fue aquel mítico 2 de julio del año 2019 donde la cuarta región tuvimos el paso central del eclipse total. El sol que tomó las mentes y los corazones de mucha gente. He conversado con muchos astrofotógrafos en la región y muchos de ellos me han dicho que han partido la astrofotografía a partir del eclipse total del sol. Y eso creo que es de los legados más bonitos que puede dejar este fenómeno. Y para mí en particular fue el momento en el cual pude observar por primera vez el universo en perfecta sincronía con dos de mis tres hijos. Desgraciadamente mi hijo mayor por temas profesionales no pudo venir. Y esa experiencia de observar con mis dos hijos, con Felipe y con Joaquín, el eclipse total del sol y la noche anterior mirar y fotografiar el cielo les hizo un switch muy importante en sus vidas que tendría consecuencias que jamás imaginamos en ese momento. Ahora, vino el año 2020, vino la pandemia y ahí la regla era quédate en casa, quédate en casa, enciérrate, no podemos salir. Y disfrutamos de este tiempo inesperado y extendido, en lo cual la única función que debíamos hacer es quedarnos en casa y no salir. Y para alguna gente, esta fue una oportunidad única en la vida, donde fue un periodo de reflexión, de balance, de cuidado, de orden, de aprender cosas. Hubo dos corrientes. Hay gente que aprovechó esto y hay gente que lo sufrió completamente. Yo debo decir que, como todo ser humano, tuve una dualidad de sensaciones. Porque, por un lado, estaba acá en mi casa, podía disfrutar, pero, por otro lado, empatizaba con el tremendo dolor actualmente de los más de 36.000 fallecidos por esta terrible pandemia, incluyendo un querido tío que falleció y que hasta el día de hoy lo lloramos y que lo echamos de menos. De hecho, esta imagen la tomé justamente la noche que él falleció. Pero, internamente, es un pequeño homenaje a mi tío Alfredo, que se le llevó injustamente el COVID. Bien, en aquella época, yo había adquirido, justamente, mis primeros equipos de astrofotografía. Y la pregunta es, ¿será posible hacer astrofotografías de la serena? En mi estándar, en la astrofotografía, y todo se hacía desde los observatorios profesionales o desde los observatorios amateur, pero cualquier cosa alejada de la ciudad, cualquier cosa alejada de la humedad, de la contaminación lumínica y de todos los factores. Pero, internamente, ¿será posible hacer imágenes acá, desde la humedad y desde la contaminación lumínica de la serena? Y, en respuesta a eso, si es posible hacerlo, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de hacer astrofotografía? Todo un desafío. ¿No? Todo un desafío, señor. Perdón, ¿escucho? Todo un desafío, te digo. Es todo un desafío, Víctor. O sea, tú lo has vivido también haciendo astrofotografía de tu casa, y son todos los elementos que uno tiene en contra para no hacer astrofotografía. Claro, considerando... Tienes vecinos, tienes todo. Considerando que tú estás generalmente bajo cielos de muy buena calidad, con instrumentos científicos que cuestan miles y miles de dólares, y estar aquí en la serena, que si bien es la puerta hacia la ruta de las estrellas, como se llama acá, pero tenemos condiciones climáticas, como tú las mencionabas en tu presentación, que no son favorables para este tipo de actividades. Exactamente, Víctor. Son condiciones paupérrimas. Y yo, internamente, decía, es una locura lo que estoy haciendo. Es como querer prender un fósforo o hacer un asado bajo el mar. ¿Cómo es posible? Porque con la humedad siempre está nublado acá. Y cuando no está nublado, tú tocas el auto y es humedad absoluta. Y el desafío era logrando, o por lo menos salir del agua. Si es que no lo lograba, por lo menos decir, sabes que fue imposible, pero esto fue lo que intentamos. Ahora, la gracia es que cuando uno toma una astrofotografía, estás capturando nuestra visión personal de ese espacio-tiempo. Y el proceso es tremendamente entretenido, porque involucra mucho aprendizaje, y algo que para mí es fundamental, que es la vida al aire libre. Y es disfrutar horas y horas y horas de prueba y error. Y de repente, por cada 50 errores, con que tengas un acierto, te quedas con ese acierto y continúas. Es un proceso lento, no hay garantías. Y en mi opinión, es totalmente agradable. Ahora, la imagen que se ve de fondo, es efectivamente uno de los patios que tiene mi casa. Y mi idea era ocupar este patio, porque tenía en alguna medida la mayor protección contra la contaminación lumínica, a pesar que tenía focos directos, tal como se ve acá en el árbol, pero dentro de todo era el patio más oscuro. Ahora, ¿a qué me refiero con cielo profundo? Que, yo insisto, esta charla es para gente que no tiene ni un concepto de este tipo de fotografía. Cuando uno habla de cielo profundo, me refiero a objetos de muy baja luminosidad, y en particular estoy hablando de nebulosas, de galaxias, de cúmulos, de estrellas y todo eso. Aquí no estamos hablando ni de planetas, ni de la luna, y tampoco estoy hablando de una astrofotografía de cielo profundo de gran campo, porque aquí se ocupan focales bastante más largas que el clásico, no sé, gran angular de 28 milímetros, de 14 milímetros. Ahora, una de las grandes dificultades, si es que no la más gran dificultad que tiene la astrofotografía de cielo profundo, es que requiere de velocidades de obturación lentas o muy lentas, y no solo una, muchas. Y después viene, como vamos a ver, el proceso de todas esas imágenes. Ahora, a diferencia de la astrofotografía de gran campo, aquí no basta montar los equipos en un simple trípode. Ahora, hay mucha gente que hace gran campo y que las monta en tremendos sistemas y que hace fotografías impresionantes. O sea, una cosa no excluye a la otra, pero estoy hablando de una generalidad. Usualmente, cuando yo tomo una imagen de paisaje astronómico, monto mi cámara en un trípode, la apunto, hago unas pruebas, hago foco y comienzo a tomar imágenes. Aquí, los elementos y los componentes involucrados son bastante más complicados, pero no son tanto más complicados, no hay que sentirse intimidados. ¿Qué es lo que debemos hacer en este tipo de fotografía? Bueno, debemos lograr que la cámara esté en una posición que apunta al cielo y que tiene que anular el movimiento de rotación de la Tierra. Nuestro planeta rota una vez en torno a su eje cada 24 horas y eso hace que el cielo tenga un movimiento aparente. Y ese movimiento aparente, que se expresa en rayas, nosotros queremos anularlo. Para ello, es importante tener conocimientos básicos de astronomía, de posición y de uranografía, que es básicamente la descripción del cielo. Y un concepto, antes de ir al siguiente punto, que es súper interesante de la astrofotografía y en todos los aspectos, ya sea en cielo profundo o en campo profundo o de gran campo, es que es una ciencia o una actividad que involucra conocimientos de óptica, de mecánica. Tienes que meterte en computadores, en el hardware, en el software, en la electrónica. Uno aprende de todo. Entonces, no es solamente fotografía astronómica. Es una actividad que involucra mucho. Ahora, cuando uno ve una imagen tal como esta, que la tomé hace unas semanas en San Pedro Atacama, aquí tuve la cámara en un trípode tomando fotos durante toda la noche. Y aquí tengo los trazos estelares que muestran cómo la Tierra está rotando en torno al polo sur celeste. Ahora, si eso mismo lo vemos en un video, vamos a ver, no sé si se estará percibiendo algo, pero ahí vamos a ver cómo se volvió la noche y todo el cielo aparentemente está rotando en torno a este punto, que es el polo sur celeste, que no es nada más que la proyección del polo sur de la Tierra proyectado en la esfera celeste. Y este movimiento de rotación que produce el día, la noche, que produce que los astros salgan por el este, transiten por la línea norte-sur y se pongan por el oeste, el problema es que en astrofotografía, si nosotros no compensamos el movimiento a la misma velocidad, pero en sentido contrario, hace que nuestras imágenes salgan con rayas. Y eso es exactamente lo que queremos evitar. Ahora, las expectativas versus la realidad. ¿Qué esperamos de la astrofotografía? Bueno, ojalá una fotografía o una astrofotografía bonita. Técnicamente correcta, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo creo que es bueno tener una buena foto, pero yo me concentro más en el proceso que en el resultado. Disfruto del proceso. Y después, en ese disfrutar del proceso, comienza a ganar en técnica y en detalles que la hacen técnicamente correcta. Pero si nos queremos del principio concentrar en que queremos todo correcto, todo perfecto, búsquese otro hobby, porque te vas a frustrar, te va a tomar mucho tiempo, pero disfruta el proceso. Ahora, lo que es interesante en la astrofotografía, y aquí Víctor quizás puede coincidir conmigo, es que también tú tienes un material de estudio, o sea, tú no solo tomas una foto, sino después puedes extraer datos, puedes descubrir algo. No sé, Víctor, cuando tú tomas una astrofotografía, ¿cuál es tu proceso una vez que tú la tomes y la observas? Quiero que sácate tu foto. Claro, como tú dices, una fotografía técnicamente correcta es difícil, pero yo creo que a medida que uno va avanzando y va adquiriendo más experiencia en esto, así como lo haces tú, uno va descubriendo algunos detalles que no vio en la astrofotografía anterior. Y si yo comparo las tomas individuales, como tú decías que tomabas muchas imágenes, voy y de repente puedo encontrar alguna estrella que quizás no estaba en la fotografía anterior, o una explosión como tú mostrabas, que fue años atrás ahí en la nube de Magallanes. Exactamente. Bueno, de hecho ya se hizo el descubrimiento astrofísico más importante del siglo pasado a través del análisis de una placa fotográfica. Exactamente. Muy de acuerdo contigo. Exacto. Así que, y además que estás en sensación de logro y de satisfacción, de ese proceso, de ese disfrutar de la noche. Y eso es lo que yo los quiero invitar a disfrutar. Ahora, cuando uno ve la expectativa, por ejemplo, cuando yo iba a tomar una imagen del centro galáctico con escorpión, yo esperaría tomar una fotografía así espectacular. Esta fotografía está tomada desde la plataforma del Cerro Paranal, en la segunda región, donde vemos escorpión, vemos el centro galáctico, yo no esperaría tomar eso. Olvídense. Mi primera foto de escorpión, yo tenía quizás 14 o 15 años de edad, y yo en esa época ya estaba ahí en el Observatorio Manuel Foster de la Universidad Católica en el Cerro San Cristóbal, y esta es una foto de papel, y aquí están los trazos estelares de escorpión. Y ni les cuento el nivel de felicidad que me produjo poder ver las rayitas de escorpión, donde yo podía decir, esta cosa es Antares, esta cosa es esto, mira, acá está esta otra zona. Tiene una felicidad. Entonces, disfruten de todos los pasos, no se exijan, y la siguiente vez va a salir mejor. Y eso es una de las cosas interesantes. Después, cuando uno habla, por ejemplo, de la famosa pilar de la creación en M16, uno ve la imagen del telescopio especial Hubble, que es una cosa espectacular, que se han hecho poleras, tazones, pósteres y cuantas cosas, y la primera vez que yo le hice una imagen, me salió esta cosa. Primero, una cosa tremendamente de lejos, ahí en el medio, como que se adivina que es algo que la zona, pero, y yo estaba feliz, parecía cabro chico gritando con esto, porque no podía creer, y esto lo había tomado al patio de mi casa. Bueno, hace unas cuantas semanas atrás, creo que hace un mes y medio, tomé esta imagen junto a mis hijos, y aquí nuevamente se ven los pilares de la creación. Cada paso es disfrutar, es como cuando en el tenis, cada punto que ganan lo disfrutan, cuando pierdes, perdiste el punto, y si perdiste el partido no importa, la siguiente va a jugar bien. Ahora, para llegar a este proceso, ¿qué equipos necesitamos? Y aquí la gente se intimida un poco, y mi invitación, no se intimiden, partan de a poco. ¿Qué se necesita? Primero se necesita un objetivo, que le conocemos como un Optical Tube Assembly, o un OTA, que se le conoce en el grupo de los astrofotógrafos, que puede ser un telescopio, o puede ser también un objetivo cámara. Necesitan, en este caso, este telescopio tiene que ir en una montura, que es toda esta sección de acá. Necesitan un detector, que es el instrumento que va a detectar la luz que hemos acumulado en nuestro objetivo. Vamos a necesitar energizar todo el sistema, entre paréntesis, coloco opcionalmente, vamos a necesitar un computador, quizás una brújula para alinear esto, un nivel, un teléfono. Actualmente los teléfonos tienen todo tipo de aplicaciones y cosas que nos facilitan la vida. Pero lo más importante, café y mucho abrigo, porque las noches son eternas, da mucho frío, y hacer esto con frío, les garantizo receta para la frustración, el desastre, y para una gripe asegurada. Ahora, vamos a analizar en particular la parte del OTA, o de la parte óptica. En este caso, uno puede ocupar un teleobjetivo dedicado a astronomía. En este caso, yo recomiendo la utilización de este modelo de William Optich, que es el famoso SpaceCat, o el RedCat, que es exactamente lo que yo tengo acá. Aquí tengo este modelo, que lo tengo acoplado a una cámara, a una Nikon D7200, y básicamente, básicamente, este objetivo, es un objetivo Petsval, de finísima, finísima calidad óptica, de campo plano, y preparada incluso para cámaras full frame. De hecho, fue el primer lente dedicado, que compramos con nuestros hijos, para comenzar a hacer astrofotografía. Y este mismo setup, montado en una montura, que vamos a ver a continuación. Lo importante es que tienen que ser objetivos apocromáticos, o sea, que todas las longitudes de ondas, de la luz, de los colores, tengan un punto focal en común. Eso es muy importante. O si no va a tener estrellas, que van a tener diferentes puntos focales, dependiendo de sus colores. Y eso, en una astrofotografía, técnicamente no es correcto. Aún así, si no tienen un objetivo apocromático, igual hagan astrofotografía. Aprendan de sus equipos. Ahora, esta es una fotografía, que está lograda con este equipo. Y es una fotografía, entre comillas, de cielo profundo, de gran campo, donde se ve, la zona, la famosa nebulosa, cabeza a caballo, con la nebulosa, la flama, y se ve acá, en el 78. Esta astrofotografía, está tomada con este tipo de equipos. Y aquí, uno puede entretenerse, horas, días, meses, sacando imágenes, con este tipo de objetivos. Luego, puedes decidir crecer. Y efectivamente, en nuestro caso, el paso fue, ir a un telescopio reflector. Y compramos, un telescopio reflector, del modelo Newton, en el cual, tiene un espejo, parabólico, y en este caso en particular, y en este modelo, es hiperbólico. Es el modelo, Sharpstar 15028. No voy a entrar, en mayores detalles técnicos, pero sí, les voy a decir, de que es un telescopio, o un astrógrafo, de hecho, dedicado, y pensado, para la astrofotografía. Con una apertura, que es el diámetro, de la unidad primaria, de 15 centímetros. La apertura, de un elemento óptico, es fundamental, a la hora, de desarrollar, astronomía observacional. Y dice el dicho, de que, mientras más grande, mejor. Y es cierto, mientras más grande, la superficie colectora, colectas, por unidad de tiempo, mayor cantidad de fotones, que vienen del objetivo, que estamos observando. En este caso, tengo este telescopio, al cual hago referencia, instalado en el patio de la casa. Y este fue nuestro primer setup. Todo, hecho, insisto, desde el patio de la casa, en la serena. Y con este tipo, por ejemplo, de setups, es posible lograr, ya, imágenes, en este caso, de la famosa galaxia, el escultor, NGC 253. Luego, si quieres crecer aún más, puedes ir a telescopios, de mayor apertura. En este caso, estamos hablando, un telescopio, de 8 pulgadas, de diámetro. Básicamente, estamos hablando, de 20 centímetros, aproximadamente, ya, bastante más. Y en este caso, es un telescopio, que tiene una óptica, Richer-Cretien, no voy a entrar, en mayores detalles, simplemente, voy a indicar, de que los componentes ópticos, los espejos, son hiperbólicos, en vez de ser parabólicos. Y en este caso, aquí aparece el telescopio, en un terreno, en el Valle de Lerque. Una cosa que hacemos, es que observamos acá, desde la serena, pero también, con el tiempo, hemos aprendido, a movernos, con nuestros instrumentos, a diferentes lugares, en búsqueda, de mejores condiciones. Ahora, con ese tipo óptica, tú ya puedes realizar, astrofotografías, de objetos extragalácticos. Aquí estamos viendo, dos partes del triplete de Leo, aquí solo vemos a dos, la tercera galaxia, me quedó fuera del campo. Pero aún así, les da una idea, de que en la medida, de que van aumentando, el diámetro, de la unidad primaria, o del espejo, o del lente, tienen, un menor campo de visión, pero tienen mayor resolución, y pueden ver, mayor cantidad de cosas, en términos de, de las estructuras espirales, de estas galaxias, que aparecen acá. Y acá está, otra posibilidad, de óptica, que uno puede utilizar, que es un telescopio refractor. En vez de utilizar, el principio de la reflexión, de la luz, refracta la luz. Y en este caso, este telescopio, es un telescopio, Asgard, para 600, que tiene, 10 centímetros, de diámetro, y que equivale, a un lente, de 600 milímetros, de largo focal. Ahora, independiente, del equipo, que ustedes decidan, cualquier equipo, les va a servir, para hacer, astrofotografía, de cielo profundo. No vayan, por lo más grande, lo más caro, y no digan, ah, que yo no tengo esto, entonces no puedo hacer esto. Se puede, hacer con todo. Partiendo, desde esto, con, telescopio más pequeño, hasta telescopio, de mayor clase. En el caso, de este telescopio, que ya es un telescopio premium, ya puedes obtener, este tipo de imágenes, donde vemos, la nebulosa, la hélice, que es básicamente, un objeto, que muestra, cómo va a ser, el fin, de una estrella, similar al sol. El sol se va, apagar lentamente, y va a quedar, transformada, en una enana blanca, que básicamente, va a concentrar, toda la masa del sol, en un objeto, del porte de la tierra, lo más grande que eso, y el resto de las capas, la va a liberar, en este tipo de objetos, que son preciosos. Y este objeto, es uno de mis objetos, favoritos del cielo. Ahora, un telescopio, es un pedazo, absolutamente inútil, de hardware, y de óptica, si no, no tengo la capacidad, de ponerlo, en una montura, que sea capaz, de sostener el equipo, con estabilidad, con seguridad, o sea, que no se te hagan el telescopio, que no tenga vibraciones, porque si el telescopio vibra, todo lo que estés fotografiando, va a vibrar. Hay una carga, que le puedes colocar, a los modelos de las monturas, que son tanto para visual, como para astrofotografía, y eso lo da, la especificación del fabricante. Entonces, si yo voy a comprar, una monturita chiquitita, y le voy a colocar un telescopio, que pesa 50 kilos, obviamente, que se va, vamos a tener un sistema, completamente, inestable, y muy poco eficiente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la montura? Aparte de sostener el equipo, una montura, debe tener la capacidad, de apuntar el telescopio, a cualquier punto, de la fere celeste. Aquí yo tengo un telescopio, un telescopio chiquitito, es un telescopio, que tiene sus espejos, y que tiene una montura, la cual yo la puedo montar, y mover para cualquier lugar. Y, el objetivo de esta montura, es sostener mi telescopio. Bueno, aparte de poder, apuntar este telescopio, a cualquier punto del cielo, tiene que tener la capacidad, de hacer lo que le llamamos, como el movimiento de tracking, que es, anular, el movimiento de rotación, de la tierra. Y para ello, el telescopio, junto con su montura, debe ser puesto, en una estación en particular. Y aquí me refiero, con poner en estación, un telescopio, y una montura. Colocar un eje, que es el eje polar, el cual estoy marcando, con el mouse, de tal manera, que literalmente, este eje polar, sea paralelo, al eje de rotación, de la tierra, y que apunte, al polo celeste, que corresponda. En este caso, estamos en el hemisfero sur, así que tiene que apuntar, al polo sur celeste. Ahora, esta montura, debe ser, balanceada además. Si se fijan, a un lado de la montura, tengo el telescopio, con todo su equipo, y que pasaría, si no tuviera, contrapesos al otro lado. Apenas le suelten los frenos, se va a caer, y va a ser un desastre, y voy a perder toda mi inversión. Entonces, el telescopio, cuando tú le sueltas los frenos, tiene que mantenerse, en equilibrio. De tal manera que, cuando haga movimiento de tracking, no tenga que ir contra la fuerza de gravedad, porque si no, vas a terminar rompiendo los motores de tu montura, que son, dicho sea, bastante caros. Ahora, volviendo al tema de la alineación con el eje polar, ¿cómo ello se logra? Los más de la antigua escuela, lo hacíamos a mano, pero ahora existe una alineación que está asistida por cámaras integradas dentro de la montura. Y además, estas monturas tienen sistemas computacionales, que son monturas GoTo, que me permiten, a través de GPS, poder llevar la montura a cualquier punto del cielo. ¿O no, Victor? Así es, Felipe. Oye, Felipe, pero aquí nos llegó una pregunta ya. Nos han mostrado una parte que es la parte óptica, telescopio, reflectores y refractores, que ahí hay una mezcla entre espejos y lentes, que los refractores se dan con nuestro objetivo de las cámaras, ¿cierto? Pero entiendo que son de una mayor calidad de corrección óptica. Y las monturas ecuatoriales que tú estás mostrando, pero estos equipos, uno solamente piensa que están en los observatorios profesionales. ¿Cómo lo hace la gente para obtenerlo? Como dice aquí Ana Cristina, ¿qué página recomiendas para comprar un telescopio? Bueno, les voy a tirar un spoiler, porque es algo que está, de hecho, al final en la sección de reflexiones. Pero les voy a dar una muy buena noticia. Aquí en la región y en Chile, tenemos a mi juicio al mejor dealer de instrumentación astronómica, que es la empresa NorthOptics. En NorthOptics.cl van a obtener la mejor asesoría y van a obtener equipos premium para astrofotografía, equipos para observación visual y todo lo que ustedes necesiten para equiparse. Dicho sea paso, nosotros como observatorios, como clase 1 observatorios, hemos adquirido todos nuestros equipos en esta tienda. Así que más adelante les voy a dar la página web, les voy a dar algunas indicaciones, pero para quien pregunta, efectivamente, hay buenas tiendas acá en Chile para que puedan adquirir sus equipos. Y de hecho, yo les recomiendo, hay otro, no sé, el otro, como modelos que son o marcas, que son, digamos, muy buenas compañías. Ahí nos dejan el dato entonces, Felipe. Exacto. Bien. La montura, como les digo, tiene que apuntar, o el eje polar tiene que apuntar a ese punto, que es el polo sur celeste, y si se fijan acá, mano derecha abajo, tengo la simulación de un telescopio con su eje polar apuntando a ese punto. Yo creo que ahora, ¿me entiendes? Cuando hablo de puesta en estación, y por eso aquí he hablado de una brújula. Cuando tú vas a colocar tu telescopio, tienes que saber para dónde está el sur. Y una brújula te va a ayudar. Un nivel te va a ayudar para nivelar tu montura, y vas a inclinar el eje polar en un ángulo equivalente a la latitud del observado. ¿Cómo saco la latitud? Ahí tu smartphone te puede dar la latitud exactamente en la cual estamos. Bien. La gracia es que existen estas cámaras asistidas para poder hacer el alineamiento. En el caso del hemisferio norte celeste, ellos tienen la estrella polaris, que es una estrella que es visible a simple vista, y es bastante fácil poner en estación cualquier montura en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur, la estrella más brillante se llama Simo Octanti, o Polaris Australis, y es una estrella prácticamente invisible a simple vista, o básicamente en el límite de la detectabilidad a simple vista. Entonces, llegar a este punto del polo sur celeste, la constelación de la octante, es muy difícil. Afortunadamente, hay tecnologías con oculares electrónicos que nos permiten asistir el proceso de la alineación polar. En este caso estoy mostrando la interfaz del iPolar, que es el tipo de ocular electrónico que viene incorporado en las monturas de Iopton. Se los recomiendo tremendamente. Nuevamente, estos equipos los pueden encontrar en North Optics. Ahora, las monturas que nosotros ocupamos, en este caso, es una CEN 40. Cuando hablo de 40, es que puede soportar hasta 40 libras de peso. En realidad, en astrofotografía, uno trata de trabajar no a full capacity, no a la capacidad completa. Y aquí tengo otra montura, que es una CEN 70, que puede aguantar hasta 70 libras de peso. Aún así, hay una gran montura que yo les recomiendo, que es la CEN 26. Tremenda montura. Súper portátil y que realmente funciona increíble. Es una tremenda montura. Bien. Hemos visto cómo montar el telescopio. Hemos visto la parte óptica. Hemos visto dónde colocarla. Pero no tiene ni un sentido montarla en un sistema óptico con una montura increíble si es que no tenemos un detector. Y el detector va a ser el dispositivo que nos va a permitir, valga la redundancia, detectar la luz de los objetos que estamos observando. Y la función va a ser convertir la luz en electrónico o en carga eléctrica para realizar una conversación análogo-digital para que finalmente nos quedemos con un archivo en el computador. ¿Qué tipo de detectores podemos ocupar? Una simple cámara DSLR. No tiene que ser una cámara espectacular. Simplemente tiene que ser una cámara que ustedes le puedan desmontar el lente porque vamos a necesitar el cuerpo. A menos que ustedes quieran hacer astrofotografía de campo profundo con un lente. Y en ese aspecto, insisto, les recomiendo un lente dedicado. O si no, pueden también hacer el salto a la utilización de cámaras astronómicas dedicadas. Ya sea un CCD, que es tremendamente caro, saquémoslo de la charla, o las cámaras que son más comunes, que son las cámaras CMOS, que son los detectores que vienen en las cámaras convencionales o incluso en los mismos teléfonos. Y los detectores vienen en un sistema de one-shot color o un detector que es a color literalmente, o detectores monocromos. Yo por el momento tengo solamente cámaras de color y algún día pretendemos pasar a monocromo y se reconstruye el color utilizando filtros. Pero eso es un siguiente paso en la escuela al cual en algún minuto como grupo pretendemos llegar. Ahora, dentro de los detectores tenemos todo tipo de tamaños de los chips. A mayor tamaño tenemos mayor campo y podemos ver que los campos de visión que tenemos dependen directamente del tamaño del sensor. En este caso podemos ir desde full frame a detectores más o menos pequeños tanto para cámaras dedicadas como para cámaras fotográficas convencionales. Ahora, los detectores tienen también la referencia en sus especificaciones al tamaño del píxel. ¿Cuántos píxeles tiene pero también qué tamaño tiene? Hay detectores que tienen tamaños de píxeles pequeños y otros tienen tamaños de píxeles grandes. Ese tamaño del píxel se mide en micrones y nos va a determinar la resolución de nuestro equipo. Cuando me refiero a resolución me refiero a la capacidad de resolver ángulos en el cielo. Por ejemplo cuando miramos la cruz del sur que es lo que está abajo la distancia entre alfa crux y gacrux es de 6 grados estamos hablando de 12 lunas llenas en diámetro y curiosamente la estrella acrux que es la estrella más brillante de la cruz del sur es una estrella binaria que está separada angularmente de 4 segundos de arco. Entonces cuando hablamos de resolución angular estamos hablando a poder resolver ese ángulo al cual me refiero y esa resolución va directamente en relación a la óptica que estoy ocupando y a la distancia focal por supuesto con el tamaño del píxel y es crucial hacer una buena elección del detector y la óptica. Adelante Victor. Felipe entonces esto hace responde también a una pregunta que vimos recién aquí que dice Elías que se puede montar cualquier cámara a los telescopios. Bueno, en términos técnicos nadie te lo va a impedir pero después te vas a dar cuenta de que hay ciertas configuraciones que no funcionan tan bien y hay ciertas configuraciones que funcionan perfecto. Yo les sugiero que partan con lo que tienen y exploren hasta decir basta el setup que ustedes tienen y cuando se den cuenta que el setup les quedó chico ahí recién vayan al paso siguiente y efectivamente al momento de elegir la cámara ya sea un detector dedicado o una cámara fotográfica con una óptica hay una manera que les voy a mostrar a continuación que nos permite estimar la combinación perfecta para obtener la resolución perfecta para mi tren óptima. Felipe y por ejemplo visualmente ¿cómo podría darme yo cuenta de que ese setup me está quedando corto me está quedando chico? ¿cómo podría darme cuenta yo que mi cámara no es la más adecuada para ese telescopio mirando un poco el tema de la herramienta que vas a mostrar tú? Mira visualmente por ejemplo es esto aquí yo tengo por ejemplo el tamaño del píxel y si yo me acerco a una estrella y si veo por ejemplo que la estrella parece un cuadrado significa que tengo muy pocos muy pocos píxels para registrar la estrella y voy a tener estrellas cuadradas y eso no lo quiero no quiero lo que se llama undersampling por el otro lado si tengo demasiados píxeles para mi estrella voy a tener un punto central con muchos píxeles alrededor y va a haber un oversampling entonces lo que uno quiere es que haya un sampling correcto para las estrellas y eso uno lo puede ver en una imagen que uno toma y haciendo un zoom a las estrellas asumiendo de que tu guía fue perfecto y que tus estrellas son puntuales de hecho hay una página que la coloco acá astronomy tools calculators en la cual uno puede ingresar el telescopio que tú tienes hay cientos de modelos que están predeterminados o si no yo puedo meter a mano las características ópticas perdón ópticas de mi elemento puedo colocar las condiciones atmosféricas y él me va a decir el resultado o la resolución que tiene mi sistema y la idea es que esta rayita esté en la zona verde y me va a decir cuál es la resolución ideal para mi sistema y así ustedes pueden jugar y colocar a prueba si están con una buena combinación o no de su tren óptico ahora hay una tabla un poquitito más complicada en la cual puedes relacionar el tamaño del píxel de tu cámara y eso lo provee el fabricante de tu cámara versus el largo focal del telescopio y la idea es que uno tiene que quedarse en la zona donde haya un color anaranjado donde más o menos uno tenga entre uno y dos segundos de arco no voy a entrar en más detalles en esta parte pero la idea es que tienen que alejarse del undersampling o tienen que alejarse del oversampling ojalá mantenerse en esta diagonal si alguien quiere más detalles por interno me puede mandar un mensaje y encantado los ayudo a calcular la resolución de su sistema equipos adicionales que necesitamos la lista STR uno podría por ejemplo tener un sistema de control ya sea un computador o un asistente de adquisición de datos puedo tener un sistema de guía una rueda filtro disipadores de humedad y cuánta cosa más uno le puede colocar este es un hobby que no tiene límite y si quieres si quieres dejar en bancarrota tu bolsillo es fácil hacerlo por eso les digo de a poco disfrutando cada cosa que tienen pero no se vuelvan locos ahora si yo considero que un equipo que es importante tener es un computador que nos permita controlar la cámara y la montura a través de software en este caso menciono Sequence Generator Pro hay un software también que se llama Nina o Astro Photography Tools que son sistemas que te permiten controlar la cámara el guiado y todo para poder hacer todo fácilmente de un computador o también puedes ocupar sistemas de asistentes inteligentes que el más famoso actualmente es el famoso IEC Pro que básicamente son pequeños computadores como el de la mano que estoy mostrando donde tengo todo mi control de sistema de telescopio de detector de guidance y todo el asunto o lo puedo hacer a través de la computadora hay opciones y felicidad para todo y para todos los presupuestos yo sugiero que controlen todo desde un computador o desde un IEC Pro el tema de hacerlo desde la cámara con intervalómetro estás introduciendo todo tipo de vibraciones así que yo recomiendo que lo hagan por computador ahora brevemente quiero hablarles de un concepto que es bien importante que es el autoguider mucha gente habrá escuchado del famoso autoguider ¿cuál es el problema? cuando haces fotografías de cielo profundo y en particular cuando estás trabajando con focales más o menos largas cualquier imperfección en el movimiento de tracking ya sea causado por la montura misma o por la atmósfera va a resultar en imágenes movidas y uno no quiere imágenes movidas ¿a qué me refiero con imágenes movidas? me refiero a esto aquí hay una imagen que aparece con guiado y una imagen sin guiado de hecho se va a paso de la estrella brillante acá es la estrella Vega en la constelación de la Lira a 26 años luz de distancia a la mano derecha yo tengo unos paneles donde hay un zoom de esta zona que estoy marcando y fíjese que acá la que no fue guiada mostró líneas o como le llamamos cariñosamente en nuestra fotografía arroz graneado no queremos arroz graneado en nuestra imagen y las estrellas son puntos y queremos puntos y para que las estrellas sean puntos hay que hacer autoguiden o hay que guiar y para ello uno tiene montado paralelo al eje óptico del telescopio principal un telescopio auxiliar que tiene la cámara y guía que le manda pulsos a la montura para que si la estrella se movió al norte le manda un pulso y lo corrige en sentido contrario si se me fue el este pulso y lo manda para el otro lado con el objetivo de mantener esta estrella guía todo el rato centrada si yo tengo mi estrella guía perfectamente centrada durante el tiempo que voy a estar integrando me voy a asegurar que voy a tener imágenes perfectamente redondas de las estrellas y eso es importante y esta es una de las partes yo diría más complicadas de la astrofotografía de cielo profundo porque hay que hacer todo es como es como cuando tú hablas del instrumento una guitarra tú puedes tocar guitarra pero a la hora de los que tú tú tienes que afinar tu guitarra si no va a sonar muy mal igual puedes disfrutar pero igual es rico estar afinado ¿no es cierto? ahora si la guitarra se descalibró después hay que calibrar la guitarra bueno esas son partes más o menos complicadas de la música y la guitarra en particular bueno en el autoguiding en la astrofotografía es como una de las partes más complicadas pero una vez que lo dominas es bastante simple ahora quiero entrar al capítulo de los filtros los filtros se ocupan para mejorar el contraste y el nivel de detalles aquí tengo una foto donde están nuestros telescopios montados en el patio de la casa y el color del cielo es el color de toda la contaminación lumínica de la serena y la única manera de combatir esa contaminación lumínica es a través de la utilización de filtros para filtrar luz no deseada o sea de contaminación lumínica puedes utilizar filtros de banda ancha o de banda estrecha y puedes utilizar todo tipo de elementos para asegurar que los fotones que llegan a tu sensor sean los fotones que tú quieres yo quiero los fotones de las galaxias o de las nebulosas yo no quiero los fotones del foco al frente y para ello se utilizan estos filtros y aquí tengo paneles de muchos ejemplos de fotos que están tomadas sin ningún filtro versus la imagen tomada con filtro y se dan cuenta son imágenes con mucho mejor contraste ahora la contaminación lumínica es el gran problema en astrofotografía urbana lejos el peor problema pero les tengo buenas noticias es un enemigo a vencer y que se puede vencer ¿cómo se vence? utilizando filtros aquí tenemos una imagen de la nebulosa tacarina y básicamente lo que uno quiere es eliminar las fuentes de contaminación lumínica básicamente las luces que emiten mercurio las luces que emiten sodio y acá en este gráfico vemos las zonas de sodio las zonas de mercurio y fíjese que aquí no hay transmisión y uno quiere maximizar la transmisión mientras más alta esta curva significa que tenemos mayor porcentaje de transmisión y yo quiero ver en este caso el hidrógeno ionizado que es la parte rojita quiero ver el oxígeno ionizado quiero ver el sulfuro esa es la luz que me interesa la luz que viene el objeto no me interesa la luz que viene el foco de la calle y se pueden utilizar filtros de hecho se da paso todas las fotos que dicen clase 1 observatory es que han sido tomadas por nuestro observatorio en el 95% de los casos imágenes tomadas desde el patio y la casa ahora aquí tenemos una imagen de nuestro principal enemigo acá en la casa que es la contaminación lumínica y este tremendo aro o arco perdón de contaminación lumínica era causado por esta casita al frente en cisternas y esta casita con estos focos terriblemente mal apuntados pertenecía nada más y nada menos que a la ONEMI un organismo gubernamental que estaban claramente violando todo los decretos supremos que regula la contaminación lumínica la buena noticia y por eso que les hablo de la de que se puede combatir es que hay marcos legales para hacer las denuncias en la superintendencia del medio ambiente ahí abajo publico como pueden hacer la denuncia a través de la página denuncia.sma.gov.cl ¿qué saco con denunciar? saco la tremenda noticia que tú puedes ganar la batalla y en este momento el caso contra la ONEMI está casi cerrado y esto es una noticia que quiero compartir con ustedes se emitió ya una acción concreta por el lado de la superintendencia del medio ambiente y la gente de la ONEMI ya apagó sus luces y ya ha sido contactado a través de las oficinas de la SMA para confirmar de que las luces están aquí y ahora estamos en los procesos legales para cerrar el caso así que por eso que pongo casi casi cerrado como astrofotógrafos los invito a que denuncien los casos de contaminación lumínica ahora otra de las grandes dificultades que enfrentamos como observatorio urbano aquí en la Serena era el tema de la humedad y eso era algo que yo no me lo imaginé cuando partimos con esto la humedad es terrible afortunadamente la solución para combatir la humedad es que hay como una especie de frazaditas eléctricas donde tú los pones tanto en el telescopio principal como en el telescopio guía y que mantienen la óptica caliente de tal manera de que no se condense y no se empañe la óptica porque si se empaña es terrible le estás haciendo daño a tus equipos y eso deben evitar a mí nadie me dijo este tema cuando empecé a hacer esto acá y un día me acuerdo que de repente después de observarme me di cuenta que todo el telescopio estaba todo mojado y de repente miro al espejo y pegué un grito que todavía resuena en algún lugar del universo hasta que de repente no, pues si tienes que colocarle dibujitas me dijeron no tenía idea así que los que están viendo no se les ocurra hacer astrofotografía sin partir con esto ahora uno puede agregar más y más y más y más y más equipos le agregan más complejidad pero le agregan más potencia pueden ocupar enfocadores pueden ocupar máscaras de enfoque que son las famosas máscaras de bátimo pueden ocupar sensores de temperatura y humedad que dependiendo del valor que ellos tengan activan de forma automática el calentamiento de los dioheaters y pueden complejizar cuánto se les ocurra ahora ¿cómo se adquieren los datos? yo les hablé antes de software ya sea a través de la computadora software a través de unidades dedicadas pero básicamente la adquisición de datos involucra la adquisición de datos de señal de luz aquí tengo una imagen de la nebulosa que hablábamos anteriormente donde yo tengo lo que le llamo los light frames o frames o capturas de luz propiamente tal y también hay unas calibraciones que no voy a entrar en mayor detalle que son los famosos flat frames que básicamente miden la discontinuidad de sensibilidad de píxel a píxel por varios factores por problemas del tren óptico por suciedad en el sensor o lo que sea pero estos frames o estas imágenes de luz deben ser tomadas y también les cuento de que los detectores tienen asociados ruidos ruidos de factor térmico ruidos de ruida o todo lo que sea y esas esas características de los sensores deben ser medidas a través de la adquisición de los diferentes capturas ya sea de luz o de ruido para optimizar lo que le conocemos como la relación señal-ruido Felipe disculpa nos pregunta Gary Díaz referente a lo que tú hablabas recién de tu caso casi cerrado estas denuncias ¿se puede denunciar a particulares o solamente las denuncias se hacen hacia las instituciones públicas o gubernamentales en este caso tú denunciaste a una oficina de la ONEMI yo como particular ¿puedo denunciar al vecino por ejemplo? Exactamente esa es la buena noticia tú puedes denunciar a cualquier fuente de contaminación lumínica cualquier fuente ¿y cómo tengo que yo saber si el vecino realmente está emitiendo una contaminación lumínica? ¿cómo yo puedo seccionarme de eso? ¿cómo puedo yo evidenciarlo? ¿hay algo que regule esto? Bueno está el decreto subremo 43 básicamente y aparte la manera como yo logré probar ante la superintendencia en medio ambiente de que este problema era real es que tome fotos las mismas fotos que yo le mostré fueron las fotos que fueron parte de la denuncia entonces si yo tengo un vecino que me tiene así un foco sáquenle una foto y sáquenle una foto de larga posición que se vea el cono de luz y lo apoyan a la carpeta de la denuncia pueden hacer la denuncia oye y siguiendo con lo mismo entonces si yo logro eliminar esos focos de contaminación lumínica acerca de mi casa y además aplico el uso de filtros astronómicos para poder cortar esas frecuencias parásitas que son la contaminación lumínica de la ciudad algo en relación a la pregunta que hace a mí un rato atrás la astrofoto desde la casa o del campo de todos lados hay ciertas fotografías que se pueden tomar acá desde la casa en particular las con bandas estrechas y las que ocupan filtro pero también uno quiere obtener lo que se llama las luminancias o uno quiere obtener una fotografía sin mayores filtros y para eso es una gran gran idea ojalá también moverte con tus equipos y poder ir al campo ir al desierto ir a la punta de un cerro mientras mejores condiciones tengas mejores datos tienes este sitio que está acá en la Serena acá en mi casa no es un sitio óptimo para la astrofotografía es un desafío pero si eres capaz de hacer astrofotografía desde la casa imagínate las maravillas que vas a poder hacer tomando astrofotografía desde un lugar espectacular bien una cosa que no he mencionado y que es muy importante en astrofotografía de cielo profundo es que uno toma muchas fotos no es que yo tomo una foto y esa es la foto que publico cuando yo tomo una fotografía tomo n cantidad de imágenes de 30 segundos de un minuto de dos minutos de diez minutos o lo que sea y después con la reducción de los datos yo obtengo la imagen final ahora para adquirir los datos aquí muestro el telescopio tal como está tomando imágenes de calibración estoy tomando un flat acá que se llama que no entra en mayores detalles pero lo importante es que al final de mi proceso de obtención de datos voy a quedar con así una cantidad de datos en mi disco pero ahora viene la parte que para muchos es la parte más entretenida de la astrofotografía que es el procesamiento y yo hago siempre un paralelo el procesamiento o la reducción de los datos en astrofotografía es como cocinar yo puedo ir al supermercado o puedo ir al campo y comprar los mejores ingredientes para mi plato puedo llegar con la cantidad increíble de cosas para cocinar pero a la hora de los que lo que yo haga en la cocina va a definir el resultado de mi plato puedo tener ingredientes premium pero si los cocino mal los voy a echar a perder eso es válido para astrofotografía tú puedes tener tremendos lights puedes tener todas tus calibraciones tu tags tu bias tu flash y todo el asunto pero si no sabes procesarlos vas a destruir la foto al contrario si lo sabes procesar vas a comenzar de una imagen que tiene puro ruido y que tiene puras manchas y puras porquerías y vas a terminar con esta imagen maravillosa de la nebulosa cabeza del caballo y es aquí donde se marca la diferencia entre una simple astrofotografía y una obra de arte y para ello se ocupa software especializado Pixinsight Pixinsight es un software que es el estándar para reducción y el título de Pixinsight es el arte del procesamiento de las astroimágenes la astrofotografía tiene un gran concepto de arte y tú puedes procesar con diferentes software ocupando Lightroom ocupando Photoshop y son horas y horas y horas de trabajo ahora finalmente cuando tú obtienes esta astrofotografía ¿qué es lo que hago con ella? ¿la puedo imprimir o la puedo publicar? en este caso les voy a hablar brevemente de una red social dedicada a la astrofotografía que se llama Astrobin tú abres una cuenta y vas subiendo tus datos si pagas una licencia puedes subir más datos y tener más características o beneficios ¿cuál es la gracia? todas estas fotografías que están acá han sido tomadas por nosotros como observatorio tú puedes subir una fotografía en este caso una foto de la zona Raw o Fucus que está tomada con el Space Car está tomada con este setup está tomada con una Nikon de 7200 y aquí yo veo una cantidad enorme de objetos veo estrellas veo cúmulos pero la gracia es que me indica en qué parte del cielo está y la gracia es que me puede hacer lo que le llamamos el Plate Solving que me puede indicar identificar exactamente cada objeto que he detectado entonces en este caso esa estrella resultó que era la estrella Antares la estrella más brillante de la constelación de Scorpión vimos el cúmulo globular M4 y así entonces la gracia es que con esta herramienta es posible poder hacer ciencia tú puedes identificar objetos terminando quiero compartir algunas reflexiones al respecto de esta charla primero la astrofotografía te da interminables y entretenidas horas de aprendizaje en base a la prueba y el error antes que nada es un hobby disfrútenlo de corazón si no les resulta algo no se preocupen es como cuando vaya a pescar yo voy a pescar y de repente no pesco ni una cuestión pero disfruté la tarde entera pescando entonces disfrútenlo como hobby no se pongan la presión ustedes no son un observatorio profesional no dependen de esto y partan con equipos simples y agotan su posibilidad he visto a otros fotógrafos que partan y se vuelven locos al mes y están comprando más y más y siguen comprando siguen comprando y ni siquiera han disfrutado lo que tienen vayan lento utilicen la experiencia de otros astrofotógrafos tutoriales en youtube y libros y aquí en particular quiero mencionar al grupo de COFEL de astro y paisaje hay tremendo otro fotógrafo acá partiendo por ti Víctor que eres uno referente a nivel nacional está Mauricio Hernández y están cuantos tremendos otro fotógrafo y gente que está constantemente dedicada a ayudar a aportar su experiencia también acá en la cuarta región tenemos al grupo de astrocoquimbo y a los astroadictos también que es un grupo a nivel nacional incluso con presencia internacional aquí menciona Marcelo Rivera que es un tremendo astrofotógrafo y podría empezar a mencionar muchos disculpen que no los menciono a todos amigos de astrocoquimbo astroadictos de grupos pero todos acá hay gente que puede ayudarlos mucho quiero hacer una mención muy especial a mi amigo Carlos Sagan quien tiene el canal de youtube desierto cósmico búsquenlo y tiene una cantidad de tutoriales increíbles Carlos desde acá un agradecimiento por todo lo que hace por los astrofotógrafos a nivel nacional e internacional también el grupo astrofotografía chaya busquen ayúdense con la experiencia de otros y referente a los equipos todo el equipamiento y la asesoría disponible en north optics www.northoptics.cl quien los va a atender es el señor Rodrigo Celada un tremendo astrofotógrafo un tremendo profesional y un excelente amigo que les va a dar las soluciones absolutamente a todos los requerimientos para terminar yo quiero dedicar esta charla con todo el cariño a quien me enseñó a observar el universo quien me enseñó a fotografiarlo con esa cámara que está ahí arriba ese telescopio perteneció a él para mi querido amigo Juan Rubén Menas Pradenas quien falleció el año 2018 pero que está ahí en algún lugar de la etacarina fascinado mirándonos a Juanito Dominita para ti esta charla con mucho cariño te quiero mucho y te agradezco todo lo que has hecho por mí así que quiero terminar con esta última imagen en la cual habla del observatorio Cluster One para los que conocen Pink Floyd una clara referencia a Pink Floyd Cluster One es un esfuerzo más que un esfuerzo un placer comunitario entre quien habla y mis hijos Felipe Macaulay López y Joaquín Macaulay López tengo un otro tengo otro hijo mayor que viene en Santiago que desgraciadamente no ha tomado parte de esto porque él vive en otra ciudad o si no estaría acá con nosotros también pero gracias a mis hijos esto ha sido posible de aquí públicamente también le agradezco todo el apoyo la paciencia y todo lo que hacen sin ello esto sería imposible está en Instagram está en nuestra página en AstroVin está en nuestro sitio web que recién lo estamos inaugurando si van y lo visitan lo van a encontrar que no hay nada porque estamos recién armándolo pero aún así lo pesco y lo tiro espero durante lo siguiente tiempo tener tiempo y nuestro correo electrónico así que con eso me despido me pasé cinco minutos y quedo a la espera de Víctor y agradeciéndoles nuevamente este espacio que me han dado muchas gracias muchas gracias Felipe increíble tu presentación está la gente muy maravillada con todo lo que nos contaste también algunas preguntas han salido aquí del público por ejemplo Felipe León hace la consulta sobre si las regulaciones de la contaminación lumínica son válidas para todo Chile o solamente algunas regiones por ejemplo aquí en la cuarta región la ley de astronomía y los dos decretos supremos valen para la cuarta tercera y segunda región tengo un entendido que no son válidas a nivel nacional pero puede ser que me equivoque no soy un experto en la ley tengo un entendido que es válida solo en la segunda tercera y cuarta pero ojalá me equivoque porque en el país completo tenemos derecho a los siluos si así tengo entendido también yo que solamente vale para la segunda la cuarta región pero si escuché que hay un movimiento que quieren promover esto a nivel nacional de hecho en la convención constitucional se habla justamente de declarar el derecho a los cielos oscuros como un derecho constitucional lo cual sería maravilloso oye nuestra querida Ana Mercado Ana Cristina nos pregunta que como aquí en la ciudad hay mucha contaminación lumínica ¿qué lugar cerca de la Serena de Coquimbo tú recomendarías para salir a hacer astrofotografía? a ver yo les recomiendo alejarse de la humedad y en ese aspecto hay un lugar que es muy bueno que es el aeródromo El Pelícano cerca del observatorio La Silla a una hora y media manejo acá camino maravilloso y ahí van a tener condiciones tremendas para hacer observación luego el Valle de Río Hortado tremendo el Valle de Nelqui es muy bueno pero aquí les voy a hacer un alcance el problema de los valles es que tú estás encerrado en montañas entonces tú estás acá al lado del río no es cierto muy bonito pero tienes las montañas casi verticales el problema de las montañas es que primero te están quitando pedazos de cielo y segundo es que durante el día las montañas están absorbiendo el calor del sol y cuando el sol se pone el aire caliente comienza a subir porque menos de eso que el aire frío y deteriora enormemente las condiciones observacionales entonces muchas veces cuando uno lleva estos instrumentos al baile que te imaginas que va a ir a los mejores cielos del mundo y no te encuentras que son cielos de hecho bastante malos por el momento hace poco tiempo fuimos a Diaguita con los amigos de Astrodictos teníamos todo nuestro instrumento instalado y todo perfecto y de repente vino un viento rato que nos dio graves problemas para adquirir datos la regla es la siguiente mientras más alto mejor si pueden ir a la ruta Antakari por ejemplo ruta Antakari es excelente para hacer observaciones mientras más alto mejor oye bueno Ana nos voy a preguntar ¿qué horario es el mejor para hacer esta fotografía? ¿cómo sabes tú en qué parte de la noche es lo mejor para hacer tus fotos? bueno por definición las condiciones atmosféricas se estabilizan después de la medianoche antes de eso tienes todas estas chorros ascendentes de aire que están deteriorando el sim pero eso no significa que no puedes hacer fotos antes de la medianoche de hecho lo que nosotros hacemos cuando salimos a terreno o cuando observamos de acá apenas se pone el sol y apenas está despejado empezamos a fotear ahora si las imágenes primeras nos salieron más o menos malas no importa después durante el proceso de reducción de datos lo que salió malo se descarta pero estando despejado al cielo tomen imágenes después con los software pueden descartar el material que no aporte mucho y quedarse con lo bueno pero la única manera de tener material es tomando muchas imágenes y de repente se produce que la primera parte de la noche está buena pero porque después acá en la serena entró la nube y se lo nubló de la medianoche para adelante entonces consejo monten instalen tomen fotos después ¿y hay alguna fecha del año en especial? ¿algún rango de meses en el verano en el invierno en el otoño cuál sería cuál sería tu receta y qué es lo que tú recomendarías o de qué depende? bueno aquí en la serena o en Coquimbo en realidad cuando está despejado ya para mí es bueno aquí uno no puede pedir condiciones excepcionales de cielo claramente podemos rebodear mucho no para nada aquí uno quiere que se despeje nomás y tomar imágenes nos ha pasado en varias oportunidades de repente pescar montar equipos tener todo y vamos a tomar la primera imagen y entró la nube y se entró la nube y guardar todo y se acabó entonces aquí desde las zonas urbanas en particular en las líneas costeras cuando haya despejado lo pueden ocupar hay noches que son excepcionalmente buenas en la serena incluso yo diría que mejor es que en el valle en términos atmosféricos pero no hay garantías si quieren realmente tener garantías entonces hay que ir a lugares de observación ya más profesionales ya me seguir a las puntas de la montaña a tolola a la silla a las campanas etc pero me imagino igual que la fecha va a depender también de que es lo que uno quiera observar o la fotografía de nuestro plan de 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 adquisición exactamente o sea si yo quiero observar la quiero observar el centro galáctico claramente lo tengo que hacer desde en el invierno en el otoño en el fondo y quizás la última parte de octubre pero si quiero observarlo el centro galáctico en pleno medenero imposible porque está el sol metido ahí entonces hay para determinadas épocas del año determinadas zonas de cielo que están visibles entonces pero la gracia es que los cintas se repiten año tras año entonces si un año no lograron hacer una imagen del centro galáctico pero en el año siguiente oye Patricio nos comentaba por aquí en youtube que en marzo de este año se mandó un proyecto de ley para extender el decreto a todo Chile por el tema de la contaminación lumínica así que sería maravilloso así que gracias Patricio por tu por tu dato wow que bueno un saludo también exactamente saludo a todos a los amigos astrofotógrafos futuros maestros hay gente de la cual uno aprende muchísimo así que eso bueno actos saludos aquí nos de las gracias por tu tremenda presentación por haber sido súper claro haber explicado tantos conceptos astronómicos y de la astrofotografía general que es como más dura que no solamente pescar la cámara y apuntar al cielo sino que aquí ya requiere todo un tema de equipo y saber usar los equipos y se ha demostrado de una manera bastante entendible a todo el público exacto como mensaje como COFEL y aquí voy a hablar no como como clase one y como Felipe Macaulis voy a hablar como miembro de COFEL y miembro de la directiva estamos para servirles estamos para ayudarles si alguien se quiere introducir al mundo de la astrofotografía tienen dudas contacte nos vamos a estar acá felices de compartir hacemos salidas de repente a diferentes lugares únanse a nosotros esta es una aventura que podemos entre todos disfrutar así que como grupo de COFEL y en particular como grupo de astro y paisaje estamos todos disponibles para entre todos ayudarnos y disfrutar en torno a esta actividad tan hermosa genial Felipe bueno creo que no hay más preguntas te agradezco tu tiempo agradezco a las personas que se conectaron que pudieron disfrutar de esta maravillosa charla y dejo invitados a todos a seguir a Felipe en sus redes sociales visita su página web también seguir las redes sociales de COFEL ya arroba COFEL Chile en Instagram y déjalo invitado a la siguiente charla tenemos a otra gran astrofotógrafa chilena Carly Tellier así que los invito a mantenerse en línea hay unos minutos para tomarse un café ir a un refrigero preparar algo así que muchas gracias Felipe nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad saludos a todos un abrazo adiós